Muy buenas tardes, gracias por sintonizar este enlace informativo a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación en el cual las autoridades de gobierno ofrecerán el balance de atención institucional y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este miércoles 29 de abril, el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, y el director de Vigilancia de la Salud, el doctor Rodrigo Marín. Iniciamos con el reporte COVID, así que le cedemos la palabra al director de la Vigilancia de la Salud, el doctor Rodrigo Marín. Buenas tardes, doctor Marín. Buenas tardes, señor ministro. Buenas tardes. Al 29 de abril se registran en el país 713 casos confirmados por COVID-19 con un rango de edad de 1 a 87 años. Se trata de 340 mujeres y 373 hombres, de los cuales 642 son costarricenses y 71 extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 60 cantones de las siete provincias del país. Por edad tenemos 638 adultos, 38 adultos mayores y 37 menores de edad. A este momento se han descartado 8,980 personas, 323 se registran como recuperadas, lo que equivale al 45% del total. El rango de edad es de 1 a los 86 años, de los cuales 156 son mujeres y 167 son hombres. Por edad tenemos 292 adultos, 17 adultos mayores y 14 menores de edad. Se contabilizan casos recuperados en 52 cantones de las siete provincias del país. Se registran 6 lamentables fallecimientos, todos hombres con un rango de edad de 45 a 87 años. 16 personas se encuentran hospitalizadas en este momento, de las cuales 8 de ellas se encuentran en cuidados intensivos con un rango de edad de los 44 a los 75 años. A hoy se han procesado 13,117 muestras. Muchas gracias al director de la Vigilancia de la Salud, el doctor Rodrigo Marín, por el reporte ofrecido. A continuación escucharemos el mensaje sobre las medidas en el tema de seguridad pública por parte del ministro Michael Soto. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes, un gusto saludarlo, doctor Marín. Buenas tardes nuevamente. Vamos a tocar tres temas. Tienen que ver con la rendición de cuentas del tema migratorio y de actividad policial. También con la restricción para el fin de semana. Vamos a hacer un anuncio que creo que es importante. Y el tercer tema es fraudes. Seguimos teniendo incidencia criminal respecto a fraudes. Entonces queremos informarle a los ciudadanos cuáles son las estrategias de los delincuentes. Evitar ser víctima de fraudes en medio de toda esta pandemia. Les pediría por favor que me pongan la presentación en pantalla para irla exponiendo, por favor. Siguiente. Bueno, esta primera tiene que ver con los ingresos que se han dado en el país desde que se fijó la restricción desde el punto de vista migratorio de personas a territorio costarricense. Ingresos que son costarricenses o residentes que estaban fuera del país y que estuvieron ingresando. Como pueden ver en la primera parte de la gráfica, al principio tuvimos un número considerable. Sin embargo, conforme han ido pasando los días, el ingreso mantiene un promedio cercano a las 400 personas por día. Es importante informar que todos estos son costarricenses o residentes permanentes en el país que estaban fuera del país y han venido ingresando. Y principalmente el ingreso ha sido terrestre, como ustedes lo ven, 15 mil personas, 15 mil 190 vía terrestre, marítimo muy poco y aéreo 7 mil 177 a la fecha. La siguiente, por favor. Este es el comparativo de ingresos, lo que entraba habitualmente en un año como el 2019 comparado con el 20. La línea azul que ustedes ven en la parte baja son la cantidad de ingresos que se están dando en este momento y la línea roja que se ve un poco constante, pero era lo habitual de ingresos al país para este mismo periodo, que viene por un promedio aproximado de los 13 mil, 14 mil personas ingresando al país y hemos bajado a sumas ya de 100, 200, 300, 400 personas. Entonces hay una baja considerable desde el 19 de marzo que se establecieron las medidas restrictivas de ingreso al país y sólo podían ingresar costarricenses o residentes permanentes como lo acabo de indicar. Siguiente. Estos son los egresos, es decir, personas que estaban en el país al momento de la crisis, la gran mayoría extranjeros y que por algún motivo decidieron salir del país. 67 mil personas salieron en el periodo del 19 de marzo a la fecha. La medio más utilizado fue el aéreo. Muchas personas de diversas nacionalidades, turistas o personas que estaban de paso en el país, pues decidieron salir rápidamente y como ustedes pueden ver en la línea, ya en este periodo la cantidad de personas saliendo es bastante menos de lo habitual. Siguiente. Este gráfico, la línea roja es lo habitual que salía del país, que es muy parecido a los ingresos por día entre 13 y 14 mil personas, dependiendo si era fin de semana o si era una época de turismo importante. Y los egresos ahora pues también se están contando en cientos la cantidad de personas saliendo del país en cantidades pequeñas. Los números tanto en ingresos como ingresos son relativamente similares. Siguiente. Bueno, estos son los rechazos, personas extranjeras que hemos detectado tratando de ingresar al país. Esto se da en ambas fronteras, principalmente en la norte, como ustedes pueden ver en el cuadro que tienen frente a su pantalla a la izquierda. Principalmente han sido el sector de Peñas Blancas y Tablillas, donde se han rechazado estas personas, casi los ocho mil personas. En el total, la mayoría de los rechazos han sido en estos sectores. Hemos tenido en algunos otros, pero principalmente en la frontera norte. Y cada vez estamos teniendo menos rechazos, aunque tenemos claro que el trabajo fronterizo no es infalible. Lo cierto es que se está haciendo un trabajo bueno, importante por todos los cuerpos de policías. Y esto lo denotan los números. Siguiente. Bueno, las órdenes sanitarias. Estas son órdenes sanitarias migratorias. Recordemos que cuando una persona ingresaba al país, inmediatamente pasaba cuarentena. En el caso de los nacionales o residentes permanentes, se han girado hasta el momento siete mil ochocientas cincuenta y siete órdenes sanitarias. Que la persona ingresa y tiene que estar catorce días en aislamiento para protegerse a sí mismo y proteger a las personas que viven con ellos. Son cuatro mil setecientos ochenta y siete costarricenses. Ese es el total, perdón, costarricenses seis mil ciento noventa y cinco y residentes mil trescientos veintiuno. Siguiente. Bueno, esto es el tema de las boletas o infracciones por la restricción vehicular. Hasta el momento, hasta el momento, llevamos trece mil cuarenta y siete infracciones de tránsito a personas que no respetaron durante el periodo de la restricción vehicular. Algunos de estos decomisos de vehículos, algunos de estos decomisos de placas. Otras infracciones son que dentro de la misma restricción, pues personas sin licencia, personas sin RIT, sin pago de marchamo, etcétera. Esa es la gran cantidad. Y lamentablemente, el último dato es muy lamentable, doscientas treinta y ocho personas que andaban conduciendo bajo los efectos del alcohol en el mismo periodo que he indicado. Siguiente. Bueno, del total de las personas detenidas por infracciones sanitarias, esto ya tiene que ver no con vehicular, sino con actividades, ya bien sea no respetar acceso a parques o no respetar el cierre de un bar o no respetar el cierre de una discoteca, o haya una multiplicidad aquí de actividades de infracciones. Algunas son delito y algunas otras son contravenciones. En total son doscientas veintiséis. Los hombres, lamentablemente, han sido los más desobedientes en este tema y mujeres una cantidad más pequeña. Y establecimientos cerrados por órdenes sanitarias, nueve mil quinientos veinticuatro en total, dentro del mismo periodo desde el que se establecieron las restricciones sanitarias. Siguiente. Bueno, esta es la última. Continúo con el segundo tema. Como ustedes saben, hemos venido del grupo de asesor del presidente trabajando en la implementación o la liberación de medidas para valorar, de acuerdo a los avances de los casos, contagios y una serie de consideraciones estadísticas, matemáticas, cuantitativas y cualitativas también para tomar decisiones. Bajo esa premisa es importante indicar que a partir de este fin de semana, la restricción vehicular continúa con pares e impares. Y nada más para recordarlo, recuerden, el sábado no circulan los pares, el domingo no circulan los impares. Pero cuando a usted le corresponde circular, recuerden que sólo se permitía para ir a comprar alimentación y para el tema de alguna situación médica o de atención o compra de medicamentos. Permítanme leerles algunas porque la lista es extensa. Ahora la lista se va a publicar en los diferentes medios electrónicos, son las mismas excepciones que ya existían. Pero para ponerles unos ejemplos, porque la lista es bastante amplia, puede que en algunas sea reiterativo lo que ya he dicho, pero vale la pena leerlas. Entonces usted podría circular cuando la placa se lo permita, en fin de semana, cuando vaya a establecimientos de salud pública o privadas como clínicas, farmacias, hospitales, laboratorios, servicios de radioagnósticos, servicios de emergencia, ópticas, entre otros, así como macrobióticas, clínicas veterinarias, supermercados, abastecedores, panaderías, carnicerías, velurerías, pulperías, venta de insumos agropecuarios, veterinarios, alimentos para animales, ferreterías, establecimientos suministros de higiene, salones de belleza o barberías, ventas de accesorios o partes de vehículos, ciclos, talleres mecánicos, talleres de bicicletas, etcétera. Básicamente estas, como les digo, podrían ustedes consultar la lista porque es muy extensa, que ya se permitiría dentro de las mismas excepciones que se habían establecido a la restricción, ahora se permite el fin de semana poder acceder a estos servicios. Tomar en cuenta lo que ya en su momento se ha dicho, esto siempre y cuando respetemos todas las medidas sanitarias, distanciamiento y demás, y que se mantengan los indicadores tal y como están ahorita porque de lo contrario podríamos volver atrás y establecer algún tipo de restricciones igual como las tuvimos en su momento, un poco más fuertes, pero todo depende de cómo vayamos evolucionando. Tercer tema, tiene que ver con los fraudes. He tenido conversaciones con el organismo de investigación judicial para ver el tema de los fraudes, además de algunas consultas de medios de comunicación y seguimos teniendo problemáticas. Quiero recordarles algunas de los timos o fraudes o estafas. Por ejemplo, llaman a las personas diciendo que es de parte del Ministerio de Hacienda para hacer alguna exención de impuestos. Le piden a la persona que se meta un link, que llene alguna serie de detalles o datos personales y con estos datos hacen cambios de password y contraseñas en el sistema bancario nacional y acceden a las cuentas y personas han perdido cantidades importantes de dinero. Está con el tema también del FCR, el fondo de capitalización laboral, donde utilizan la misma estrategia. Muchas de estas, el común denominador es introducir datos personales o de password o software, perdón, de password o clave a un link y aquí les sustraen los datos. También personas haciéndose pasar por funcionarios del Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS, donde les dicen que son beneficiarios del bono proteger, igual los direccionan a un link, igual le piden todos los datos, igual le sacan todo el dinero. También tenemos otro fraude sobre publicidad de falsas cadenas promocionales, las cadenas de supermercados, donde les dicen que la misma situación, que les van a brindar cupones de descuento y también le piden una serie de datos personales y con estos datos accesan a información privada de las cuentas bancarias y ocurre el fraude. También correos electrónicos en los que se menciona un beneficio efectivo por la emergencia. Le dicen a la persona que ha sido seleccionada como beneficiaria de un bono por el tema de la emergencia y proceden a también a pedirles datos personales y hacer el fraude. Y bueno, y el correo, correos electrónicos falsos, donde hacen pasar con bastante detalle, muy parecidos a las instituciones bancarias públicas costarricenses, también para obtener o privadas, para obtener datos, donde les dicen que es para depositarles el FCL y proceden a pedirle datos y el fraude. Entonces, les pedimos que por favor estén muy atentos, que sean desconfiados y que no le den sus datos personales a nadie, datos de claves o acceso a sus cuentas bancarias. Básicamente eso es lo que corresponde a seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro de Seguridad Pública, Michael Soto. Iniciamos con el periodo de consultas vía digital de los colegas acreditados para la conferencia de prensa. Iniciamos con el medio digital que torta punto com con el colega Roberto Acosta, que me indican que ya está listo para realizar su consulta. Adelante, Roberto. Muy buenas tardes, doctor Marín. Buenas tardes al ministro Soto. Sí, totalmente. Si no lo tienen determinado, no sé si ustedes están en ese proceso de determinarlo. Y la segunda pregunta, doctor, es si se han hecho pruebas para determinar la cepa del virus que está en el país. Igual, si no han determinado o no han hecho alguna prueba, sí estarían por determinar eso. Ok. Relativo a la primera pregunta, pues sí, sí lo tenemos contabilizados. En este momento tenemos en el país 16 casos de los 713 casos totales, lo que significa un 2.2% del total. Y con relación a la segunda pregunta que me hacías, pues te puedo adelantar que el estudio de caracterización genética del virus, pues ya está en camino. Ha sido realizado gracias a la coordinación con varias instituciones. Tengo que darle también el agradecimiento a la Universidad de Costa Rica, especialmente a la doctora Eugenia Corrales, a la Caja del Seguro Social, al Ministerio de Salud, a Inciensa. Esta caracterización genética se está haciendo en el centro de referencia alemán Charité de Berlín y que más o menos en unos 10, 15 días pudiésemos tener ya los resultados en el país. Muchas gracias al colega Roberto Acosta del medio que torta.com. Continuamos con la siguiente consulta que la realiza la colega Floribet González del medio regional 88 Estéreo. Y me indican que ya está lista Doña Floribet. Adelante Doña Floribet con su consulta, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi pregunta es para el doctor Eugenia. De acuerdo a la información que nos ha suministrado al Ministerio de Salud, un subcomunicado para hacer las cosas que se presentan cada día, tenemos que dar la decisión que el 10 de abril se presentó 114 de abril, del 23 de abril, del 27 de abril, del 29 de abril, del 29 de abril, se debe a nuestra capacidad de instalación. Y, por lo tanto, la totalidad de casos sospechosos. Y, finalmente, al día de hoy, ¿cuántas pruebas se pueden procesar por día? Un poco más. ¿Por qué son tan pocas? ¿Se debe a nuestra capacidad instalada? ¿Está el país cubriendo a la totalidad de casos sospechosos de COVID-19? Y, finalmente, al día de hoy, ¿cuántas pruebas se pueden procesar por día como máximo? Muchas gracias. Bueno, gracias a Floribet. Bueno, hoy, casualmente, es el día 53, con relación al primer día que tuvimos el primer caso, el pasado 6 de marzo. El promedio diario en Costa Rica son de 247 pruebas por día. El dato de hoy es de 388 pruebas, es decir, hoy hicimos 388 pruebas. Y la capacidad de pruebas diarias del país ha aumentado considerablemente. En este momento, la capacidad del país son 2.500 pruebas diarias. E, incluso, estamos trabajando para acercarlas a las 4.000 en un tiempo bastante cercano. Muchas gracias, doctor Marín. Agradecemos a los dos colegas que participaron de manera remota en la conferencia de prensa. Continuamos con consultas que nos hacen llegar los colegas de los medios de comunicación. Vamos con una pregunta del medio regional radiocultural Tilarán, que va dirigida al ministro Soto. Sabemos que en días anteriores se llevó a cabo y se materializó el aumento de salario para todas las policías, y menos para la policía de tránsito, que ha realizado muy bien su trabajo durante esta pandemia. ¿Por qué no se le ha realizado a la policía de tránsito ese aumento y o fue un fallo que ya está corregido? Sí, vamos a ver. Esto es importante aclararlo. Este aumento que se materializó ayer tiene muchos meses desde el año pasado, presupuestado en el año pasado para este año, ese aumento. Y yo, como jerarca del Ministerio de Seguridad Pública, pues lo coordiné dentro del presupuesto nuestro para que se proyectara para este año. Y vean que pasaron bastantes meses. El trabajo que ha hecho la policía de tránsito ha sido extraordinario, extraordinario. Realmente estamos muy complacidos de trabajar con ellos, pero fue una situación que se da dentro del presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública. Y repito, desde hace bastantes meses y no necesariamente a la luz de esta situación. La siguiente consulta la realiza Extra Noticias y es dirigida al doctor Marín. ¿Ya tienen los resultados de las pruebas aplicadas al personal y adultos mayores del hogar de ancianos, Carlos María Ulloa? Sí, sí las tenemos. Bueno, en este momento se testearon 359 pruebas en total. De ellas ya tenemos el resultado de 276, todas negativas en este momento. Quedan 83 pendientes y que esos resultados estarán hoy a más tardar las 2 y 30 de la tarde. Doctor Marín, también consulta Extra Noticias. Debido a que el CTP ha notado un aumento considerable en los usuarios que utilizan el transporte público, esta entidad recomendó a los choferes y usuarios portar mascarilla. ¿Salud valoraría esta opción? Es decir, que sea obligatoria. Bueno, en este momento nosotros no hemos dado la directriz de la obligatoriedad de usar o no la mascarilla. Lo que sí hemos dicho que la quiera usar, pues que la use y no hay ningún tipo de problemas. La siguiente consulta es para el ministro Soto de Diario Extra. Hemos recibido muchas quejas de personas que indican que les han quitado la placa porque los oficiales de tránsito y de fuerza pública dicen que la carta no tiene validez en un día de restricción normal. Pero alegan que don Michael había dicho que sí valía y si eran para actividades laborales. ¿Vale o no la carta para todos los días? ¿Cuántas personas van a sus trabajos? ¿Cuál es el monto total recaudado con las multas? ¿Saben cuántas multas se han impugnado? Sí, bueno, esos datos habría que buscarlos. No estoy preparado para responder la pregunta respecto a los datos de cuantificación. Toda persona tiene la posibilidad de impugnar su parte si es que no está de acuerdo con lo que se establece el parte. Ya para ver los datos de cuántas se han impugnado, pues tendrían que darnos el espacio para hacer la consulta a tránsito, a COSEBI, que es para la tramitología. Yo, el tema de las cartas lo hemos hablado bastante y lo hemos transmitido a los oficiales. Más bien, el conocimiento que tengo de molestia de los ciudadanos es justamente porque no presentan la carta o el documento. Repaso rápidamente. Si una persona circula estando restringida, pero con las excepciones que ya se han establecido en los decretos que todos conocen, que se han publicado cientos de veces por todos los medios de comunicación, la persona tiene que portar ese documento del patrono. También publicamos cuáles son los requisitos que debe tener ese documento. Lo debe firmar el patrono, debe establecer el horario, el nombre completo, placa del vehículo, etc. Y al presentar esto al oficial de tránsito, siempre y cuando, obviamente, estamos hablando de una situación de tipo laboral o de las excepciones ya dichas, no tendría por qué tener ningún problema. Pero igual, toda persona puede apelar lo respectivo. Ministro, en esa misma línea, Esperanza TV consulta. En base a lo expresado por usted, Ministro, ¿cuál sería el procedimiento en caso de que algún oficial cometa un error, como por ejemplo, detener a un cardiópata que iba hacia la farmacia por su medicamento con la esposa? Y a pesar de que la factura de la farmacia la tenían en mano, actuaron de esa manera, ¿cuál sería el proceder? Igual, como le digo, existen procedimientos establecidos legalmente. La persona puede presentar la impugnación de la forma que corresponde. Es como impugnar un parte. Es una metodología igual, es una metodología sencilla y esto hay que verlo. También respecto a la pregunta anterior de la extra que hablaba respecto a la cuantificación de la recolección, también es otro dato que podríamos buscarlo. Lo pueden pedir formalmente para darle esos datos porque no los tengo a mano en este momento. De este modo, finalizamos el periodo de consultas. Agradecemos la participación del Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, y el Director de la Vigilancia de la Salud, el doctor Rodrigo Marín. Muchas gracias, damos por acompañarnos esta tarde y de este modo damos por concluida esta conferencia de prensa y avance informativo. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12 y 45 de la tarde. Buenas tardes. Hola, bienvenidos a Promueverte sin Ar Costa Rica en Madrid. El 13 te mantiene en forma, acción y movimiento desde tu casa. ¡Gracias!